Son las 8 con 6 en el tiempo del centro. Fiscales, la defensa del ex procurador Murillo y algunos padres de familia de normalistas de Yotzinapa, además de los medios de comunicación, están ya en el reclusorio norte para la audiencia donde podría decretarse la vinculación a proceso de Jesús Murillo Caram. Ahí está nuestro compañero David Vicenteño. David, buenos días. Cuéntanos cómo están las cosas por allá. ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días. Buenos días al auditorio de imagen informativa. Así es, pues, fue el abogado Vidulfo Rosales, algunas madres de los 43 desaparecidos, Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, y los abogados del ex procurador general de la República, Javier y Antonio López, ya ingresaron a este centro de justicia federal en el reclusorio preventivo norte, Pascal, como lo dices, para continuar con esta audiencia inicial que encabezará el juez Marco Antonio Fuerte Tapia, en donde se espera, pues, si se define o no la vinculación a proceso en contra del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, por estas acusaciones de tortura y obstrucción de la justicia, en torno a estas investigaciones por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que está por cumplir ya los ocho años, Pascal. Aquí vamos a estar pendientes, vamos a estar al tanto de cómo se va desarrollando la audiencia. En esta ocasión será la defensa de Murillo Caram, quien presente las pruebas que intenten desvincular las acusaciones presentadas por la Fiscalía General de la República, en torno a que Murillo Caram encabezó esta reunión en donde se dice se fraguó esta llamada verdad histórica con la que se desvirtuó toda la investigación que llevó a la quitar la responsabilidad de autoridades estatales y federal en torno a la desaparición de los 43 normalistas, Pascal. El sábado, David, en la audiencia en la que se le dio prisión preventiva al ex procurador, hubo tres regaños del juez a los fiscales, incluso les dijo que si no estaban bien preparados y no conocían bien el expediente, pues llamaran a la Fiscalía General de la República para que los relevaran. ¿Son los mismos fiscales los que están presentes hoy, sabemos? Son, lo que me comentan es que son los mismos y llegaron pues también con cajas impresionantes de expedientes, esperamos que en esta ocasión sí los hayan revisado. Pues sí, ya lo veremos. Oye, duró 12 horas la audiencia anterior en la que se decidió que se quedaba en prisión Jesús Murillo Karam. ¿Hay alguna estimación de cuánto podría durar la audiencia el día de hoy? No, no hay un plazo porque además hay que estar pendientes del momento en que ni se estaba citada a las ocho de la mañana, nos informan que aún no ha iniciado, pero bueno, también empiezan a presentar recursos tanto la Fiscalía o los abogados para pedir algún tipo de ampliación para revisar documentos, en fin, empiezan a alargar todo esto. De hecho, también algo que nos informaron es ingresó una ambulancia, de hecho hay una ambulancia privada en estacionamiento de este centro de justicia federal para lo que pudiera pasar con la salud del señor Jesús Murillo Karam, que también se notificó eso, está con algunos problemas de salud, pues también eso podría ser otro de los contratiempos que pudieran ir alargando esta audiencia. Se calcula inicialmente que podría ser hasta las cinco o seis de la tarde, pero bueno, otras personas están comentando aquí que podría irse esto pues casi a la medianoche. Vamos a estar pendientes aquí de cómo se va desarrollando, Pascal. Bueno, pues ánimo y paciencia, querido David, gracias. Aquí estaremos para informar a todos en Grupo Imagen. Muchas gracias por el reporte, David Vicenteño, desde el reclusorio Norte. Y hace unos minutos... Gracias por ver el video.